¡Wow! ¡Qué lindo cantan ustedes! ¿Lo repetimos otra vez? ¿Está bueno? ¿Les gustó? Vaya, solo que ahora le aumentamos un poco más de volumen. Hay varios micrófonos entre ustedes, grabando el ambiente de la gente. Y algún día cuando escuche este disco, usted va a decir, yo estaba ahí cuando se grabó. Y cuando esté viendo el video, busque su cara por ahí. Vaya, la cuenta de tres, aleluya, pero fuerte. Una, dos y tres. ¡Aleluya! ¿Otra vez? ¡Aleluya! Yo quiero alabarte. Yo quiero alabarte. Y así glorificarte. ¡Bendítenme, Señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! Le damos un aplauso al Señor. Esto es todo su corazón. Esto va para todos los que están en lucha. Adelante, no se desanimen. Gracias, Padre Santo. Te amo con todo mi corazón, Señor. Gracias por la presencia de mis amigos, Dios. Pastor René Vaz. Y todos los músicos, Dios. Dios. Muchos problemas, han venido a mi vida. No importa el sufrimiento, solo quiero alabarte. No importa el sufrimiento, solo quiero alabarte. Alabarte todo el día, con un corazón libre, alabarte siempre. Ahora todo el día, con un corazón libre, alabarte siempre. Ahora todo. ¡Aleluya! Adelante, Padre Santo. ¡Aleluya! Yo quiero alabarte y así glorificarte Permíteme Señor ¡Otra vez! ¡Aleluya! ¡Más un poco más los que están hasta allá atrás! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero alabarte y así glorificarte Permíteme Señor Ahora todos que nadie se quede Todos levantamos las dos manos hacia arriba Le damos gracias a Dios Eso levanten las dos manos Todos arriba las manos, arriba, arriba Gracias Dios porque eres el fiel amigo Gracias porque nunca nos has dejado Gracias Dios Gracias papayito lindo Te quiero Dios Perdóname Perdóname Si dudé de ti Si dudé de ti Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Solo quiero Que mis lágrimas froten Que mis lágrimas froten En medio del dolor Yo así te alabaré ¡Fuerte! 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 Ahora yo quiero que le den un aplauso a vuestra enseñanza porque él está con usted Y si alguien quiere decir gloria a Dios puede hacerlo Y si alguien puede moverse un poquito se vale Oh, que visión de Dios Dicen amén, dicen amén Cuanto sienten la presencia de Dios Muchos vienen cargados con problemas, con luchas Pero es el fiel amigo que nunca nos deja